¡Nos va a salir! ¡Ay no! ¡Ahí viene por acá! ¡Ahí viene por acá chiquita! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Izquierda! 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 Sí, 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 sí. Años antes, un trágico accidente destruyó a Flopis, la fábrica de juguetes. Todos desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás solamente una simple pista. Una flor. Desde entonces, la empresa ha estado abandonada y dejada a su suerte hasta hoy. Encuentra la flor. ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Guti! ¿Cómo estás? ¡Hola, chiquitilina! ¿Cómo estás, bebesita? Pues otra vez, chicos. Estamos aquí en Poppy. ¿Qué onda, Guti? ¿Andamos bien popis ahora? Sí, pues es que hay juegos que no nos metimos de flopis, de popis playtime en su momento, pero pues vamos a probarlos. A ver, Guti, vamos a investigar aquí. Sobre todo este que... Bloqueado. Está en primera persona, eh, chiquita. Sí, Guti, está en primera persona. Así que los chicos nada más me van a ver mi carota. Nada más van a ver a Guti, pero a mí no me van a ver. Aquí está abierto, Guti. Yo lo abrí, yo lo abrí. Ah, ¿tú lo abriste? Sí, 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 yo lo abrí. ¿Y qué hay aquí? No sé, ¿otra puerta? Una llave. Llave de tienda de regalos. Lo tengo. Ah, vamos, vamos. Lo tomo. Vamos, vamos, vamos. Ah, entonces tengo que llevarlo acá, este. Sí, yo creo que sí. Vamos a la tienda de regalos. Vamos. Ay, chiquita, es que da más miedo... Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Da más miedo cuando es en primera persona. ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? No sé. Ah, mira, por aquí. Romper. Encuentra algo para romper esta ventilación. Ah, entonces hay que buscar una tipo crowbar, a ver. Aquí está. Lo tomo. Ay, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, chiquita, es que me está dando miedo. Romper. Listo, Guti. Ah, tú, tú, si lo rompes tú también se rompe para mí. Ah, entonces en equipo. ¿Cómo lo hizo esto para mí? Sí. ¡Ah! Ah, ¿qué, qué, 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 qué? Me asustó, Guti. Chiquita. Ah, mira, nueve, dos, seis, ocho. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Ese es quien se comió mis tacos. No he comido en semanas debido a car. No lo siento, yo lo haré de nuevo. Se están peleando por los tacos. Si robas mis sándwiches de la nevera, una vez más me saltaré el viaje a recursos humanos y tomaré el asunto en mis propias manos. Ay, chiquita. Nueve, dos, seis, ocho. Se están peleando por el lonche del refriador. Siempre uno deja el lonche del refriador en el trabajo y se lo comen, ¿eh? Sí, verdad. A ver, aquí, ¿qué? Sí. A ver, nueve, dos, seis, ocho. Ahí está, Guti. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chiquita? Ah, mira. Ah, el brazo azul. Ah, el brazo. ¿Cómo es? Presionando L2, pero no es L. Ah, ya, 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 ya. ¿Cuál es? El LLT, Guti. Ah, el LLT, ya. El RT, RT. El LLT. LLT, Guti. Aquí está. Ah, sí, sí. La mano. No te puedo agarrar. No te puedo agarrar. No te puedo agarrar. Ahí está. Le estoy abriendo, Guti. ¿Qué es eso, Guti? Ay, ay, ay. Tengo miedo. Ay, no, chiquitilina, chiquitilina. Ay, chicos, es que ahora como anda lo de popi, pues andamos bien popi. Otra vez. Ay, no, chiquita, pero es que yo no quiero morir. Estoy muy joven. Yo tampoco, Guti. Mira, allá. A ver, tú checa, mira. Ahí cayó. A ver, tú ábrele, Guti, tú ábrele. Tú ábrele la otra, tú ábrele la otra. No, está apagada. ¿Se apagó? ¿Se apagó la luz? Se apagó. Hay que, hay que la power. La power. La power, la power. Ah, sí, acá, 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 de este lado. Esa power, a ver. Ah, está bloqueado, Guti. ¡La llave! Igual, acá arriba. Ay, popi. La mano, con la mano. La tomo. ¿Por qué? ¿Por qué nos quitas la llave? Ya, ya la tengo, la tengo, Guti. Yo también, yo también, yo también. ¿Listo, eh? Aquí está. Listo, Guti. Ay, chiquita, se está poniendo cada vez más oscuro. Ándale. ¿Qué es esto? Ah, entonces, este juego es más realista que el otro, Juli, eh. Mira, acá está, acá está, ¿qué es esto? Acá está, acá está. Compartir los colores, dice. Compartir. A ver, entonces, hay que... Ah, sí, o sea, que tienes que ponerle el rojo con el rojo. Ok, ya, ya, ya. Rojo con el rojo, azul con azul. Mira, sí. Rojo con el rojo, ¿dónde estás, Guti? Acá, atrás de ti. Ah, ya lo está haciendo, Guti. Rojo con rojo. No. ¿Cómo estás haciéndole? Rojo. No alcanza. Ah. Pero ya están, ya están prendidas, Guti, ya están prendidas. Ah, bueno, entonces sigue el verde. Ah, ya se prendió el rojo, entonces ahora sigue, ¿qué, qué, qué? O el amarillo, mira, el amarillo, el amarillo, el amarillo. Ah, sí, mira, por acá. A ver, es que Guti es pro-pro. Ahí está, amarillo. Y dónde está el otro amarillo. Aquí. ¿Alcánzalo, Guti? No lo alcanzo, no lo alcanzo. Es al revés. Es acá. Aquí tiene que haber un... Ah, mira, aquí está. Ah, ese Guti. Quien lo viera, ya se la sabe. Ay, no, no. Ahí va Guti. Ahí va el cuerpecito. No. Bueno, yo hago este. Ya. Ahora tú haz lo primero. Ah, sí. Sí, es en orden, Guti, es en orden. Ah, entonces sigue rojo, verde y luego yo creo que es el azul. Sí. Porque, pues, nada más queda el azul y el amarillo. Pero aquí hay un azul y ¿dónde está el otro azul? Aquí está este azul que está aquí. Ah. Ah, ya, ya acá está. Y acá está el otro azul. Dale, Guti. Tiene que ser el azul y luego después el amarillo. A ver, azul. Ahí está. Ah, y luego el amarillo. Yo hago el amarillo, Guti. Sí, sí, tú haces el amarillo. Es este. Y luego este. ¿Prendió? Ya, 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 ya. Ah, no, no se ha prendido. Ah, chis. Mira. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Entonces son tres amarillos o qué? A lo mejor y no hemos encontrado el amarillo. A ver. Ah, es que se me hace que tengo que agarrarlo de acá. ¿Ves? Sí, ya. Ya del otro lado, Guti. Ah, tu mano y mi mano. Ponla. Ahí me tengo que quedar pegada. ¡Ah! Sí, quédate pegada, quédate pegada. ¡Eh! Pero suéltalo, suéltalo. Suéltale, Leti. No, Guti. Sí, nada más. Ah, ya. Andale, sí. Sí, ya, ya, ya. Ah, chiquete, lino. Ahora. Se prendió todo, Guti. Ya, ya tenemos energía. Ahora podemos ir allá a la puerta, ¿no? Ah, sí, hay que ir a la puerta principal, sí. Ya no está. Ya no está. ¡Ya no está, Jugi, Jugi! Ya no está, Jugi. ¡Ya no está! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos ahora a abrir esto. ¿Abrimos las dos o qué? O nada más, una. Bueno, ya estamos dos. Tu mano y mi mano, Guti. ¡Ah, ya estamos los dos! ¡Ah! Ya que mano, mano. ¡Ay, también es bien grandota, chiquita! ¡Ay, la carota de Guti! ¡Ay, chiquete, lina, te va a sonar! ¡Ay, Guti! Esto es un cabezón. A ver. A ver, ¿por aquí primero o qué? Sí, no, pues es por aquí, Guti. ¿Y la otra puerta? ¡Ay! ¿Y la otra puerta? ¿Cuál puerta, Guti? Esta, mira la que está allá enfrente, que también tiene una mano. Pero falta la roja, Guti. ¡Ah! Sí, es cierto, no la vi, no la vi, pero... Guti apareció el Jugi, Guti. ¡Ah! Yo no lo vi, qué bueno, porque me iba a asustar. Sí, es que Guti es bien miedosillo, chicos. Venga, vente, chiquita, por aquí. Ahí voy, voy. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ah, con el Y! Ah, Y, el Sprint tiene una barra de resistencia. ¡Ah! ¡Pasó, Jugi, Jugi, Guti! Vi algo, vi algo, pero no supe qué era. ¡Era Jugi, Jugi, Guti! ¡Ay, chiquita! Tengo miedo. Mira, aquí está en la grabación. Ah, o sea, el Sprint lo oprimes y luego con la misma Y lo detienes porque se te acaba la barrita. Ah, ok. Entonces, sí, Guti, porque en caso de que, ya sabes, corremos. Ah, mira, hay que colocar aquí las, 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 las estas, Guti. Bueno, tú agarra, yo agarro también acá. Lo tomo. Ya tengo el rojo y el verde. Yo tengo el azul. Ah, pues ya, Guti, ya lo hicimos. Pero acuérdate que hay que abrir... Hay que abrir la puerta, Guti, acuérdate. Aquí. Ah, tú ya agarraste las otras. Yo agarré el rojo, el verde y el amarillo. Yo tengo, ya tengo ya el naranja y el azul. Vamos arriba, Guti. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Yo coloco dos, tú colocas dos. Yo nunca he jugado a este juego ni el original, así que me da miedo. Ahí está. Dale, Guti. Ahí viene la mano, la mano, Guti, ahí viene. La mano pachona. La mano pachona. Ah, ¿no tenemos que ir ahí a abrir? Ah, no, pero esa es la segunda mano, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Ahí viene la mano, aquí está. Ahí está, Guti, la mano. Hay que agárrala, aquí, agárrala. Ah, no, es con la X. Ya la tenemos, Guti. Bueno, Guti, pues... Sigue lo terrorífico. No sabemos todavía, ¿no? Ahí está. Tengo miedo, Guti. Chiquita, no, no, por favor, no. Ay, qué bonita te ves. Avánzale. Qué bonita te ves tu cabecita. ¡Ah! Ay, se resbala aquí. Ah, entonces ahora sí hay que hacer este, Guti. Este sí hay que hacer. Este sí hay que hacerlo para que veas. Este sí... Oh, oh. Oh, oh. Entonces... Mira, amarillo. Ok, no entiendo. Azul. Ay, es que aquí no te ponen uno o dos como en el otro, Guti. Yo tengo el azul. A ver, tengo que ver. Tengo que ver dónde va el otro switch. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Azul con azul o qué? ¿Cómo está esto? Este es verde. Se me hace que sí es azul con azul. Ya. Ya prendí aquí. Ay, Guti, yo no lo entiendo a este. Ayúdame con este. Voy, 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 voy. ¿Cuál prendiste? Mira, mira, el amarillo. Mira, está el azul. Ese está en el switch, ¿no? Sí. Tienes que buscar el otro switch que está de este lado, acá. Entonces, me vuelvo a subir donde estás tú. Sí. Porque nada más tiene un caminito para arriba, para subir. Los demás te resbalas. Agarras este. Le haces así. Y te resbalas por aquí. Y luego con la mano izquierda, la derecha, lo prendes. ¿Esa música? ¿Qué, qué, 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 qué significa eso, Guti? Pero, ¿por dónde es aquí? Ah, no, no sé. ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé, no sé. A ver. No sé, no sé, no sé, no sé. Por aquí. Por aquí. Te sigo. Aquí. Te sigo. No, pues no sé, yo no sé. ¡Ah! Por aquí, por aquí. ¡Ah! Están cayendo cosas. Ya llegamos, llegamos, llegamos. Ay, Guti, me asustan. Ay, no. A mí también, chiquita. Me asustan. Hay que poner el power aquí. Ok. A prenderlo arriba, Guti. Sí, hay que hacerlo de la... Otra vez la energía. Vamos arriba. Ay, chiquita. ¿Qué, Guti? ¡Qué miedo! ¡Aquí! Y aquí, chicos, van a ver oscuro, pero es que nos quieren vender la lámpara. La lámpara. Ay. Ah, es que aquí hay que hacerle el de este, Guti. Ahí está. Listo. Bien, está ahí. Bien, bien, bien. Y este también, ¿cómo es? Ah, el de la izquierda. Este. Ahí está. Listo, Guti. Entonces, aquí son tres, Guti, lo que hay que hacer. Tres. Sí, chiquita, sí, tres. Mira, ahí está ese. El rojo. Este es azul. Y este es rojo. Ok, ok. Este es azul. ¿Y este qué color es? No sé. ¿Y este qué es? A ver, déjame ver este. Ah, este es rojo, mira. Este es rojo. Azul. Azul. ¿Cómo es? Ahí está, ya prendí el rojo. Aquí está el azul, Guti. Ay, es que tú sí le sabes, Guti. Yo más o menos. Mira, aquí está el azul. Mira. Lo agarras con el izquierdo. Sí. Y luego le das una vueltita. Así, mira. Ah. Y luego te vienes para acá y aquí al frente tienes el azul. Ahí. No le llego. Cerco. ¿Por qué no le llego? ¿Pero a poco lo tienes que dar vuelta, Guti? No es necesariamente, ¿no? Pues sí, porque si no, no lo voy a, no lo voy a agarrar. Ah, ¿sabes qué? Se me hace que a lo mejor es en orden, ¿no? Ah. No hay otro. Sí, este que es rojo. Ah, ya. El de abajo. El rojo este, Guti. ¿Y este rojo? No, pero este ya lo hice. Ah, sí, sí, ya lo hiciste. Sí, cierto. Está el azul, pero mira, fíjate, acá hay otro, mira. Acá abajo. Ah, sí, hay que hacer el de abajo, Guti, entonces. Pero ese amarillo hay que quitar este, ¿o qué? Sí, este. Ah, no, no, no. Movemos este. Ahí está, así. Y luego así. Entonces, llévate el amarillo, dale una vueltecita, para que esté bien agarrado. Ah, chis. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es? Ahí está, mi Guti ya lo hice. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí más o menos, pero lo hice. Entonces, falta el azul. Ok, falta el azul. Me hace que le tengo que dar así. Se me hace que no es necesario hacerle la vuelta, Guti. ¿Tú crees? A ver. Sí, a mí se me hace que nada más con que te pegues tantito, dale así. Así, ¿ves? Ah, sí, cierto, chiquita Elena. Muy bien. Ahora vamos abajo, Guti. Vamos abajo. Ay, no. Ay, no. A ver, deja. Ay, no. Traigo este. Ay. Ahí está. Vamos. Vámonos. No te tengo miedo, ju, ju, ju. Yo sí te tengo miedo, ju, 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 ju. Juj, ju, ju. Hay que ver, vamos otra vez para acá, chicos. Lo que yo no entiendo, chiquita, y yo no sé todavía aquí, si juegas, si te mata, te saca del juego. Ah, no sé. O tiene checkpoint. ¿Y aquí qué, Guti? Ah, tirar. Aquí está. Este. Las palancas, Guti, con la X, con la X. Ah, con la X. Yo le estoy aventando el brazo. Ahí está. Listo. Ah, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ay, ahí van los juguetes, chicos. Ándale, este sí es más realista, chicos. Este se parece al juego. Oye, si nos siguen los ojos, ¿te fijas? ¿A poco, Guti? El del azul. Uy. Deja, toma una vista previa aquí, Guti. Ay, no, mamá. Tengo hina. Uy, no te tengo miedo, ju, ju, ju. ¿Por dónde va el juguete, Guti? No sé. No lo he visto, no lo he visto. Aquí viene, aquí viene, mira, aquí vienen las cajitas. Apenas van saliendo el segundo. Ay, déjame de ver, máquina. Entonces, por aquí es donde yo siempre veo que salen todos corriendo. Sí, yo también, Guti. Ay, mira, ya va a salir. Ay, el juguete. El juguete, chiquito, digo, Guti. Ay, no, chiquita, pero no se le puede... Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Ay, tan kawaii que está el juguete, Guti. Ay, tengo miedo. Si lo pones tú, ya cuenta. Sí, ya cuenta, Guti. ¿Estás listo? No sé qué hay que hacer, no sé qué hay que hacer. Voy a poner el muñeco, Guti. Sí, chiquita, sí. Ahí viene, jo, jo, jo. Corre, jo, jo. Corre, corre, corre. Nos va a salir. Ay, no, ahí viene por acá. Ay, no, ahí viene por acá, chiquita. Ay, tengo miedo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Corre, corre. Izquierda, 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 izquierda. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Corre, corre, pero vente sprint. Estoy metiendo sprint. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Por la izquierda. ¡Ay, no! Por la derecha. Quisiera echar a la derecha. ¡Ay! ¡Qué telena! ¡Ah! ¿Para dónde me voy por izquierda? Sprint. Sprint. Ay, voy todo derecho, chicos. Voy todo derecho. Aquí hay otro pozo. Corre, corre, chiquita. Aquí hay otro pozo. Corre. Ponle, ponle. ¡Ah! ¡Actívala, Guti! Sí, yo ya, yo ya, yo ya. Ahí está. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué, qué, qué pasa? Está tocando la puerta, chiquita. Ay, tengo miedo, Guti. Vámonos ya. Vámonos, vámonos. ¿Y ahora? ¿Y dónde estamos? Ahí está la flor. ¿La flor que decía que teníamos que encontrar? Sí, es esa, Guti. ¿Qué es eso, Guti? ¿Y la música esa? No, peligro, corran. ¿Qué? ¿Qué? El fin, por ahora. Like para el juego. Like el juego para el capítulo 2. Bueno, chicos, pues me gustó. Guti, ¿te gustó? A mí también me gustó mucho, chiquita, Lina. Estuvo muy intenso y está muy padre, chiquita. Sí, este juego sí se parece más al real, chicos. Y este nos gustó mucho. Yo creo que este es el preferido. Sí. Porque se basó en la historia muy bien, chicos. Sí, y denle like al juego, bueno, por favor, a los que les guste este juego, porque si le damos like, muy probablemente saquen la segunda parte. Así que. Así es, Guti. Así es que hasta mañanita, cuídense, los queremos. Bye. Bye, bye. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. 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 Bye, bye.